Se aproxima el mes de mayo, y con él por supuesto el 15, que es el día del maestro, en otras palabras, el día del educador. Como todos los años, suelo hacer algún comentario, tratando de que éste nunca sobrepase los 10 minutos. Bueno, creo que el primer educador, pero desgraciadamente no fue formado para ello, es el padre de familia. De ahí la importancia que tanto papá como mamá, si es que conviven, bueno y así no convivan, estén de acuerdo en ciertas cosas básicas. Pero éste puede ser el peor de los educadores, por dos posibles problemas. Uno, hay quienes consideran, como padres de familia, que su función es dar dinero, que coman, duerman bien, y todo lo que es la educación, ya se la pagaremos, que esa la dan en el colegio. No, no, es al revés. Ambos deben dar educación, pero la fundamental, la educación básica, se da en la casa. Y entonces ahí es donde viene el problema. Dos tipos de maleducadores. Uno de ellos lo llamo yo el amaestrador, el adiestrador, porque no educa sino a maestra. Bueno, hay quienes son los cómplices, o sea, el padre que es supremamente permisivo, todo se lo justifica al hijo. Si en el colegio le llaman la atención, él se pone de parte del hijo sin averiguar si tiene o no tiene razón. Habla mal de los profesores delante del hijo. En fin. Entonces, ¿qué está haciendo? Está creando un individuo con una crisis de autoridad. De tal manera que él va el día de mañana y ya empieza con eso. Es una persona de doble moral. Tiene una moral en su casa y otra moral por fuera. Bueno, también existe el padre de familia a la inversa. Estoy hablando de los extremos. La idea es estar equilibrado. El padre de familia que añora los tiempos antiguos, los tiempos del medio de Evo. Y entonces suele pensar así. Es que en mis tiempos sí se educaba. Para eso estaba la chancleta y el rejo. Y se metieron el cinturón. Pues resulta que eso no es educar. Eso es amaestrar. Porque lo que está haciendo ahí es condicionar, valga la redundancia, con lo que Pablo llamaba sus reflejos condicionados. Los reflejos condicionados de Pablo. En donde si a un animal se le muestra un pan, lo considera un premio y obra de tal manera. Está maestrado. O si le muestra el rejo, el puete o el palo, entonces salió corriendo. Entonces así se está bromando ese muchacho. O sea que esas dos situaciones de educación en la casa son terriblemente peligrosas. Y ahí está. O se forma el individuo de doble moral, sin mayores principios, o se forma el individuo, pues que todo obra por miedo. En política si llega a tener algún candidato, él vota por él, pero es por el miedo al otro, no por convicciones reales. Entonces, si adopta alguna religión, entonces dentro de esa religión obra por miedo, pero no por convencimiento. Entonces, ¿a qué estamos jugando ahí en educación? Bueno, por otro lado, el otro tipo de educador es el que encontramos en los colegios, en las universidades, en general en los centros educativos. Entonces, ¿ahí qué pasa? Muchos son simplemente dictadores de clase. No nacieron como maestros, ni tienen esa vocación de maestros, y además tampoco se pulieron, por ejemplo, en la universidad, por ejemplo, en las escuelas normales. No simplemente, váyase, gana un dinero allá y mire a ver qué hace. Entonces, también es supremamente peligroso, porque lo que se hace en la casa, o bien o mal en la casa, este lo acaba de dañar, o definitivamente va en contravía con las cosas que funcionaron bien en la casa. Y voy a poner un ejemplo. Hace poquito en la televisión, vi un noticiero, desgraciadamente no lo vi completo, un colegio en el norte. No sé si mencionaron un barrio así como Prado Veraniego, porque es que yo llegué tarde a la noticia. Bueno, donde supuestamente la profesora y alguien más estaba quitando de la mente de los educandos Ese tabú con el sexo, entonces dictaban algo así como una actividad, una cátedra, no entendí bien, de educación sexual. Y mostraron ahí un ejemplo. Pues claro, yo no pude ver más que el ejemplo, pero si eso es, si eso es, si esa es una de las actividades, sí, déjeme decirle. Bueno, la actividad que yo vi, una cantidad de niñas de aproximadamente 12, 13 años, empezando a desarrollarse prácticamente. Igual, unos muchachos que no superaban, los hombres se desarrollan un poquito más tarde, que no superaban los 15 años de edad, todos inflando condones en un salón de clase. Incluyendo un bobotio ahí grande que dice, creo que era un profesor o yo no sé qué sería, y una profesora todos inflando condones y desinflándolos. Y que qué actividad. Y cuando terminó la actividad, por supuesto en el noticiero recortan, no miran, no muestran todo. Entonces, a cada muchacho, hablo genéricamente, incluyendo las niñas, claro, les daban su paquetico de condones que para que hicieran buen uso del sexo y no fueran de pronto a quedar embarazadas. Eso es educación sexual, no, eso es soltar un conocimiento así, a lo bruto, y mire a ver qué hace con eso. Ahí no está educando. Está dando una información cruda, sin ninguna, ni siquiera un mínimo de discusión sobre ciertos aspectos éticos, sobre ciertos aspectos que deben necesariamente venir de acuerdo con la edad. Entonces son los peores maleducadores, maestros estúpidos que creen que en una clase de ciencia se puede soltar un conocimiento, en una clase de humanidades, en una clase de educación sexual, de lo que sea, que se puede soltar un conocimiento ahí para que cada quien lo reciba como le venga en gana. Por eso es que andamos como andamos. Esa es mi opinión para este año, de 2019, sobre algún aspecto de la educación. En resumen, muchos se creen maestros y no lo son. No tienen la vocación, son dictadores de clase, que no es lo mismo. Ojo, no es lo mismo dictar clase, que aprovechar su asignatura para educar. Y cuidado, aprovechar la asignatura para educar no es hacer proselitismo político y religioso, para lavarle el cerebro a los educandos, y que piensen como uno, es decir, para ser jóvenes a imagen y semejanza. Es para formar individuos autónomos, es decir, que teniendo una serie de elementos de pensamiento, puedan escoger qué es lo mejor y qué no es lo mejor. Y no obrar por miedo. Miedo al infierno, miedo al castigo, miedo a la chancleta, miedo que qué tal que nos volvamos como... No, no, por eso andamos como andamos. Y por eso nosotros tenemos en Colombia el pasto más tierno y apetecible para todos los políticos que hacen y deshacen con nuestra población. Bueno, esa es mi idea para este año.